El ejército del Perú, a través de la 5ª Brigada de Montaña, presenta en esta oportunidad la exposición fotográfica sobre el coronel Francisco Boronés y Cervantes. Para mí, un grato placer, poder ser feliz y honor en conmemoración del escenario de la tradición de nuestro coronel Francisco Boronés y Cervantes, nosotros como montañeros permanentemente tenemos impregnado en nuestro corazón la frase que le haremos a Cervantes de Montaña y Cervantes de Montaña. El alumno del Colegio San Antonio Abán del Curco, Franklin Vigil Zabran Ramos, hace entrega del premio y vuelo del señor General de Brigada Carlos Orlando Ríos Aguilar, Comandante General de la 5ª Brigada de Montaña. Un, dos, tres. ...y que la amenaza de la rendición o aliquinamiento o aliquinamiento superior a las fuerzas peruanas son latentes y determinantes. ...como el gobierno de la gente, ¿sabes? ...como el gobierno de la gente, ¿sabes? ...no se acabemos, ahora y eso, acompañado de los mujeres, en muchos países...